1, 2, 1, 2, 3 Empezó a llover en el medio de la fiesta Y rodaron un par de vasos de la mesa El agua que lavaba el vino del mante Y nosotros brindando hasta el amanecer Esta fiesta que se ha quemado Y todo el agua que cae no la fue apagado Armaron uno gordo y entonces una rubia Se puso a bailar la danza de la lluvia Empapado por el agua yo también rodé Recuerdo y en su cuerpo su nombre no lo sé Esta fiesta empieza a quemar Y todo el agua que cae no la fue apagado Oh boy ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sé! ¡Luz!